¿Qué parte de nuestro cuerpo nos permite leer nuestro libro favorito y ver a nuestros seres queridos? ¡Por supuesto! ¡Nuestra vista! A través de nuestros ojos podemos ver todo el mundo que nos rodea. Podemos ver los colores, las figuras. El brillo, podemos ver la oscuridad. Luego de ver, nuestros ojos envían toda esta información visual a nuestro cerebro. Posteriormente, nuestro cerebro interpreta toda esta información visual y nos dice qué hemos visto. Sentido de la vista. El sentido de la vista percibe los colores, el brillo, la oscuridad, movimiento, distancia. Todo esto a través de nuestros ojos. Por tanto, nuestros ojos son muy importantes, ya que nos permiten percibir toda esta información visual. ¿De qué forma podemos proteger nuestros ojos? Número uno, leer en lugares con una iluminación apropiada. Número dos, protege tus ojos del polvo y otras suciedades, así como también de los rayos del sol, ya que nos pueden dañar fuertemente. Número tres, lava tus ojos y el área alrededor con agua limpia y jabón. Ten cuidado que no caiga jabón en ellos porque eso los puede irritar mucho. Número cuatro, come frutas y vegetales como zanahorias, tomates, espinaca, lechuga. Estos son ricos en beta caroteno y son muy buenos para nuestra vista. Número cinco, y no por ser el último, es el menos importante. Duerme suficiente para que tus ojos siempre estén descansados y no se dañen. ¡Gracias!